Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este videíto es únicamente para compartirles un poquito de la ecografía. Estoy en la semana 27, semana 27 de embarazo. Tenemos consulta médica el día de hoy. Vamos a ver a nuestra chiquitina. Miren nada más, qué pancita. Traigo una blusita abajo. Pancita de 27 semanitas. Vamos a ir ahorita con el ginecólogo. He estado súper ocupada, la verdad. Traigo el síndrome del nido. Dicen que traigo el síndrome del nido. He estado limpiando, he estado acomodando, he estado ordenando, bueno. Preparando todo, ¿no? Para la llegada de la bebé. Y he estado súper activa, pero ya ando cansadita, ¿eh? Ya ando cansadita. A ver si me llego ahorita a la consulta cansadita y no se me quiera mover la nena. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a grabar todo y se los comparto en un ratito más, ¿vale? Acompáñanos. La pancita ya está más abultada. Ya vas haciendo pancita. Mira. La cabecita está hacia el frente. Vamos a ver. Esa es parte de la cara. Vemos acá lo que es la frente, el ojito, la naricita. Aquí hay un rasito que me está cubriendo parte de la boquita. Vamos a seguir buscando un mejor ángulo. Ahí se ve parte, parte, ahí se ve parte. Mira, mira, el cachetito no va. Ya, ahí va, el cachetito ahí va. El ojito. Sí, mira, ¿te fijas? Vamos a seguir viendo. Esa es tu bebé. Vamos a seguir un poquito para arriba. No, se me dice que se está apareciendo a Miguel. Esto ya te estoy ganando. Conozco esa carita. Se parece mucho a mi cara. Y a la mía. Y a la de Axel. Sí, está duplicándose. Es el mini clon. Mira. Ah, caray, mira cómo se le ve la cara súper. Ya, se confundió. Ya. Wow. Déjame ver. A ver si la puedo voltear tantito. Mira. Esa es tu bebé. Vamos a ver, a seguir buscando. Vamos a seguir buscando opciones. Hay que aprovechar que ahorita está de ganas. Acá está fotogénica. Ahí está, mira. Ahí está. Mira. ¿Qué te parece esta carita? Uy, Dios mío. Sí se parece a ti. ¿Tú ver la cara? ¿Sí se parece? Sí. Sí, se parece que sí. Qué bien. Ahí está. ¿Qué le va a aparecer a ti? Sí, también. Mmm. Está chido. Mira. Sí. Wow. La narizita, los ojitos, la frente. Claro, todavía le falta un poquito de cachetito porque apenas estamos entrando a la semana 24, 26, ¿verdad? Deja que entre unos seis semanas más va a tener los cachetitos bien gorditos. Mira los labios, ¿verdad? El labio y el bigote muy sana, la barbilla, ¿verdad? Ese es tu debe, ¿verdad? Vamos a, viene bien acomodada, acá está la cabecita, ahorita la cabecita mide de lado a lado, 6.7 centímetros, ¿sí? Ya está el tamaño de la mandarina, ¿sí? Acá están sus genitales, pues bien claritos, vemos su labio mayor, el otro labio mayor y la comisura interlavial, ¿verdad? Donde se juntan los labios mayores. No hay duda que sigue siendo una princesa. Déjame ver si ya podemos definir el sexo en quinta dimensión. Está bien clarito ahí. Entonces acá se ve el labio mayor, labio mayor y la puntita donde se hace, donde los labios mayores se juntan. Entonces se ve muy bien. Ayuda mucho también que tu pared abdominal no está tan edematizada. Eso me permite tener también una imagen bastante adecuada. Cuando retienen mucha agua, el tejido periférico, la pared abdominal se edematiza tanto que cuando pasa el ultrasonido hace una mancha blanca, bastante blanca sobre el bebé y no me permite ver detalles como el tuyo. El tuyo se ve perfecto. Vemos aquí, fíjate, dos áreas blancas que son ambos pulmones. Vemos el corazón, el hígado, fíjate cómo se ve aquí la sombra. Todo esto es el hígado, las venas portas, el estómago debajo del corazoncito. Anatómicamente, perfecto. Muy regular. Ahorita está latiendo a 150 por minuto. Pues ya llegamos a los 850 gramos. Es lo que está pesando ahorita tu bebé. Muy sana. La verdad es que no alcanzo a ver ningún problema anatómico. Ya ahorita nos regaló una carita y ya cruzó ahí sus brazos. De aparte agachó un poquito el rostro, por eso se ve así. ¿Te fijas? Como si estuviera descansado. Voy a ver si de casualidad puedo. Voy a tomar una imagen más completa, pero ya fue el tamaño, lo ve y no se va a poder. Ahí está el bracito, ahí está la naricita. ¿Sí? ¿Te fijas? Sí. Esta es parte del tórax, del pecho por aquí, pero no alcanzo a ver el ombro ni nada porque aquí me está estorbando aire. Pero te digo, se ve muy bien la verdad. Bastante, bastante bien. Muy fotogénica. ¿A quién se parece? ¿A la mamá o al papá? A mí, claro. Bueno, se ve muy bien, anatómicamente perfecta. Ahora en cuanto al tamaño, pues sabemos que estás alcanzando la semana 26. 857 gramos, 6.7 centímetros lo que es la cabecita, 4.5 lo que es el muslo, 150 latidos por minuto. En cuanto al peso, seguimos aquí. ¿Te fijas? Subió un poquito de peso tu bebé, ¿verdad? Agarró peso. No veo ningún problema anatómico, te digo, se ve de muy buenas características tu bebé. Y bien acomodado, ojalá siga así para poder te ofrecer parte. ¿Ok? Con muchas felicidades, familia. Gracias. 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 De nos elegimos, o sea, elegimos todo por por privado, sea, eh. Me voy a aliviar en un hospital privado, uno de los mejores hospitales de la ciudad, y no tanto como por presunción ni por gusto, por yo chiflada, sino más bien mi esposo, o sea, ideas de mi esposo de que él quería ese hospital, desde que llegamos a ese hospital, él lo vio y entró, y todo dijo este, 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 y yo quiero, yo . Podremos ser humildes, pobres, y todo lo que ustedes quieran, pero yo quiero darle le lo mejor a mi esposo y a mi hijo, este, quiero, quiero que estén cómodos, quiero que estén lo mejor atendidos, así es de que no importa lo que tenga que hacer, pero quiero, quiero que te alivies en este hospital. Entonces, bueno, este, elegimos ese hospital y volviendo al tema de los honorarios, pues ya nos dijo cuánto va a ser, yo me quedé así como de no manchen, o sea, casi, casi que me va a salir el parto como en, no sé, veinticinco mil, treinta mil, o sea, depende, depende de cómo, cómo vayan sucediendo las cosas, pero bueno, X, el dinero es lo de menos, digo, siempre, siempre Dios solventa, eso no me preocupa del todo, déjenme leer, tengo el clima prendido, si escuchan así como que un papaloteo ruido, es que está haciendo un frío, amigos, o sea, está haciendo mucho frío y yo me puse ahorita un ratito a la calefacción para que se calentara tantito a la habitación. Bueno, les estaba comentando de que, este, X, ¿no?, el tema de los honorarios, Ernesto dijo que estaba muy bien, déjenme acomodar, tratando de acomodar lo mejor que puedo, que no, no, o sea, que se le hace un precio bastante razonable, que no me preocupara, que él iba a trabajar muy duro para tener solventado ese, ese gasto, igual los dos trabajamos, pero bueno, lo que sí me preocupó un poquito es de que el médico nos comentaba de que aquí en Nuevo Laredo, que es una ciudad bastante insegura, que si me tocaba el parto, el trabajo de parto, voy a estar casi pariendo entre 3 y 6 de la mañana en ese horario, no hay anestesiólogos, entonces, este, yo creo que esto no lo he hablado en el canal, pero bueno, cuando yo me alivié de Axel, yo tuve parto normal, o sea, pero sí, sí me pusieron epidural, entonces, este, para este parto yo me imaginé que iba probablemente a ser igual, o sea, si todo se acomoda para que sea un parto normal, igual yo no tengo inconveniente en que me pongan epidural. Entonces, ya estaba mentalizada más o menos a cómo me fue con el parto de Axel, la verdad, gracias a Dios, me fue muy bien, o sea, pero muy, muy, muy bien, de que dilaté súper rápido, no tuve, o sea, sí, tuve muchos dolores, obviamente, tuve dolores, tuve contracciones, este, llegué, llegué, me prepararon, este, inmediatamente dilaté, me pusieron la epidural, lo, lo di a luz, normal, este, pero mi recuperación fue muy rápida, o sea, tuve una muy buena experiencia del parto de Axel, de mi primer parto, y la verdad es de que yo me imaginaba que, pues, que con esta bebé, pues, iba a poder ser algo bastante similar. Entonces, cuando el médico me dijo que, mira, este, yo quiero ser bien honesto contigo, porque no me gustaría que fuera a haber algún inconveniente, de que si te toca que estés casi, casi por dar a luz entre 3 y 6 de la mañana, pues, no va a haber este anestesiólogo, porque nadie va entre 3 y 6 de la mañana, o sea, yo voy a estar al pie del cañón ahí, a la hora que tú, pues, que tú me hables, que ya estás por aliviarte. Igual el pediatra, porque nosotros sabemos que vidas dependen de nosotros, entonces, pero, este, si quiero ser bien sincero contigo, de que los anestesiólogos en ese horario no van. Dice, quiero volar a edo, hay aproximadamente 20, 23, por ahí, de anestesiólogos, y cuando llega a suceder algo así, dice, no van, o sea, no van, y bajo ninguna circunstancia van. Entonces, dice, si algo así sucede, pues, vamos a tener un parto completamente natural, y así que, oh my god, no. La verdad, este, no sé cómo, cómo puede ser, pero yo ya viví los dolores de, o sea, ya viví todo, o sea, los dolores, las contracciones y todo, y es como de, no, o sea, me entró un pavor, honestamente, o sea, me entró un pavor, así que no, no quiero pasar por eso, no me quiero desgarrar, o sea, pasaron mil, les juro que pasaron, pasaron mil y un cosas por mi cabeza, así que, no, Dios mío, que no me vaya a pasar eso. O sea, yo sé que es un periodo de tiempo súper chiquitito, porque veníamos platicando Ernesto y yo, y me dice Ernesto, Sonia, es un tiempo súper chiquitito, o sea, súper chiquitito, o sea, es una posibilidad muy mínima de que te llegue a pasar, que en ese horario, justo en ese horario te vayas a aliviar, y yo así que no quiero correr ni esa mínima posibilidad. Entonces le pregunté al doctor, le dije, oiga, doctor, y eso es en, o sea, eso es por usted, o en ningún hospital, no, me dice ningún hospital, en ningún hospital, y así que no. Entonces luego después de eso me puse a investigar, o sea, puse a ver, me puse a ver videos en YouTube de mujeres que habían tenido experiencias, ya saben, así es uno medio freak cuando ya sabes que tienes que preparar ante cuál o tal situación, y empecé a buscar así como que videos en YouTube de mujeres que habían tenido así parto natural sin epidural, así lo puse, parto natural sin epidural, así de que para saber a qué me voy a enfrentar, no, para, ustedes saben, estar preparada psicológicamente, y me tocó ver como tres videos, y los tres videos hablaban de una experiencia bastante buena, de que había sido, o sea, que, que lo creo que lo más difícil, lo más difícil es los dolores de parto, o sea, estar ahí con las contracciones, que creo que eso es súper doloroso, y que dicen que cuando ya llegan a la, a la dilatación máxima, es como de ya el mismo cuerpo quiere pujar, puja y sale el bebé y ya, o sea, es como que es un alivio, si me entienden, que es como que cuando ya nace el bebé, ya no siento, o sea, cuando ya estás en ese momento y que ya sabes que está naciendo el bebé, es como ya, no se siente nada, o sea, no te acuerdas de nada, no pienses en eso, solo pienses en tu bebé, y es como de bueno, me dejó un poquito más tranquila, pero aún así estoy así como de que, ay Dios mío, pero también le digo a Ernesto, es que yo tengo que ser muy fuerte psicológicamente, perdonen el ruido del aire, yo sé que probablemente se escuche muy fuerte, pero hace frío aquí, a lo mejor ya lo voy a apagar, déjenme lo apago un ratito para que me escuchen bien, porque sí hace mucha la diferencia, entonces les decía de que, este, si, si la verdad yo misma tengo que mentalizarme, decir, bueno, ok, o sea, si toca, si llegas a tocar, no puedo estar como que en una actitud de sufrimiento, en una actitud de drama, sino que, porque eso dificulta más el parto, entonces debo estar así como que tranquila, relajada, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas como las hace, si toca con epidural, genial, si toca sin epidural y natural también, entonces, este, sí, eso es como que lo que quería platicarles, o sea, lo más trascendental de toda la consulta médica, ¿no?, que tuvimos, realmente, gracias a Dios, la vivita está bien, viene creciendo muy bien, nos dice el doctor anatómicamente perfecta, o sea, sus ojitos, su boquita, su nariz, sus orejitas, bueno, todo se mira bien en el ultrasonido, ¿no?, entonces esperemos que todo siga así, me pongo a pensar de que estoy en la semana 27, embarazo, la verdad es de que falta un buen de camino por recorrer, o sea, faltan alrededor de 13 semanas por recorrer, 12 a 13 semanas, y es como de, por un lado digo, ya, o sea, ya quiero que nazca para tenerla aquí conmigo, etcétera, y aparte porque, pues, o sea, conforme va avanzando el tiempo, te vas, te sientes más pesada, te mueves más lento, te ves un poquito limitada en ciertas actividades que, que generalmente haría sin ningún problema, ejemplo, yo con el entrenamiento de repente siento así como que, como que me desilusiono ver que mi cuerpo está cambiando tanto y, y pienso de que algún día me podré recuperar, yo sé que sí, yo sé que va a ser así, pero, a ver, este, seamos honestas las que estamos embarazadas, siempre existe ese miedillo de que, o sea, realmente me iré a recuperar, o sea, realmente iré a recuperar mi cuerpo, o sea, algún día volveré a estar como estaba antes, son cosas banales, pero pues igual pasan por la cabeza, o sea, no, o sea, pero bueno, yo digo, ok, o sea, no me voy a poner ya más esa presión, o sea, sí pasa por la cabeza, pero no es como que esté todo el tiempo, todo el tiempo pensando en eso, pero, pero sí digo, igual, faltan todavía 13 semanas más, o sea, te va a falta un buen, te va a falta un buen, entonces va a haber más cambios en el cuerpo y ahorita ya me siento así como que bien panzoncita, no sé, no sé cómo va, o sea, no sé cómo voy a terminar en el embarazo, o sea, ya en la semana 39, 40, o sea, no sé cómo voy a estar de panzoncita, este, no sé, la verdad, pero bueno, gracias a Dios lo importante es que la bebé está bien, nos dieron un CD con las fotos, nos dieron, nos imprimieron tres fotos, tengo en dos semanas, tengo prueba de la glucosa para ver si no, ya saben, dicen que en el embarazo se puede desarrollar la diabetes gestacional, que esperemos que no, dijo el doctor que eso no tenía absolutamente nada que ver con mi estilo de vida, ni mi alimentación, ni nada, lo cual se me hace muy extraño, pero bueno, todavía no voy en esa parte de la carrera de nutrición, pero sí dice que eso me lo tengo que hacer en dos semanas, entonces voy a tener ese examen, espero poderles compartir algo, perdoné la facha, pero quería grabar esto así como que en un modo más relax, entonces, ¿qué más les quiero platicar? De referente al peso, me dijo que voy muy bien del peso, o sea, que mi aumento de peso, según él, dice que está súper bien, pero realmente yo tuve que subir de peso para poderme embarazar, o sea, traigo el peso que gané, que he ganado durante el embarazo, más el peso que yo tuve que subir para poder quedar embarazada, entonces para mí sí es como de, es mucho, sí es mucho peso, entonces ahorita estoy pesando 59,900, 59 kilos 900 gramos cuando yo antes de empezar a buscar bebé pesaba 50 kilos, entonces sí traigo como 10 kilos arriba, que les digo, mi médico dice que está súper bien, o sea, que está muy muy bien, y de hecho también en la ecografía nos dijo que no tengo edema, o sea, que no estoy haciendo retención de líquidos, ni acumulación de líquidos, lo cual permite que la ecografía salga mejor, más a detalle, etcétera, entonces yo debo de confiar en lo que dice mi ginecólogo, porque pues mi ginecólogo es el que sabe, este, pero sí, igual me estoy cuidando un chorro, ustedes saben que entreno todos los días, todos los días hago mis pesas, ya en un nivel más light, más ligerito, hago mi cardio, ahorita estoy tratando de caminar bastante, así que en periodos de tiempo así cortitos, de que una hora, media hora, una hora, media hora, o sea, trato de estar muy activa, hacer todas las actividades del hogar, limpiar y todo, este, pero sí, 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 o sea, que nos deparará, que nos deparará, que nos depararán 12 semanas más, 13 semanas más, qué nervios, qué nervios, así de que acompáñenme, quédense conmigo a vivir todas estas chocoaventuras, yo estoy documentando todo actualmente en mi diario, lo retomé, ya saben que llevo el diario de la bebé, que por cierto ya ni se los he enseñado, este, pero estoy documentando tanto para mi diario personal como para el diario de la bebé, o sea, en mi diario personal es como para verlo desde mi, o sea, sincerándome conmigo misma, obviamente no significa que en el diario de la bebé es como más, hola mi amor, ¿cómo estás? espero que estés bien, cuando tú leas estas páginas, etcétera, es más hablándole hacia ella, y este es más hablándome hacia mí, de que hoy tengo estos cambios, me siento así, mi cuerpo ha cambiado tal y cual, etcétera, ¿no? Entonces, lo he tenido abandonado tanto en mi diario, pero bueno, lo retomé y pues estoy documentando todo, prácticamente todo, y también para el canal, así es de que bueno, pues es una documentadera de esto que está pasando en mi vida, que bueno, en fin, eso era lo que les quería platicar, no sé si ya voy a cortar con esto el video, o va a haber alguna continuación, o a ver que les puedo mostrar más, ok, gracias por escucharme, gracias por la paciencia, gracias por estar aquí en el canal, y sí, no sé qué más contarles, porque no he tenido síntomas, excepto los cambios en mi físico, o sea, no he tenido así como que náuseas, agruras, no he tenido nada, no he tenido nada, la verdad, pero si recuerdo algo, se los comparto, ok, los quiero mucho y nos vamos más al ratito. No sé si. No sé si. Gracias por ver el video.